Ahí está lo del litio, que les importa mucho a los machuchones, que es un mineral estratégico, del cual va a depender mucho el desarrollo de las nuevas industrias del país. Esto tiene que ver con las nuevas generaciones y por eso tenemos que dejar ya establecido en la Constitución que el litio es de la nación para que no se privatice y no nos saquen de este mineral que es estratégico para el desarrollo futuro del país. Pero primero vamos con la eléctrica y el litio y ya después vemos lo demás.